de la UPE, Bernardo Jaramillo Osa. Una exposición fotográfica revive los mejores momentos de su vida política. El autor de esta exposición es el legendario fotógrafo Nelson Villegas Naranjo, quien acompañó al dirigente político por sus recorridos en todo el país hasta el día de su muerte. Sofi, hablamos con él sobre su relación con el candidato y el aporte que decidió hacer a la memoria histórica del país, publicando parte de su historia a través de la fotografía. Bernardo Jaramillo fue uno de los líderes políticos más queridos y carismáticos de la historia de la izquierda en el país. Su asesinato el 22 de marzo de 1990 hizo parte del genocidio de la UPE, que le cobró la vida a más de 6.000 militantes de este partido político. No se puede ser. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. En la Casa de las Memorias fueron expuestas las fotografías de su recorrido por varias regiones de Colombia durante su campaña presidencial, en la que fue acompañado por su fotógrafo Nelson Villegas Naranjo, quien entre 1989 y hasta su asesinato en 1990 logró captar más de 700 imágenes del dirigente político. No conseguí apoyo de nadie, pues gracias a la herencia que me dejó la esposa invertí mi platica allí y vamos a ver si algún día el Estado guarda esto como lo que es, como un aporte a la historia. ¿Qué hace uno con un héroe de esos? Uno lo puede meter en su casa porque no se trata de eso. Hay que ponerlo en una universidad, hay que ponerlo en un sitio que sea público, para que la gente entienda quién fue Bernardo Jaramillo, qué pasó, pues es que sucedió hace 32 años, entonces hay como dos generaciones que no saben quién es Bernardo Jaramillo. El acercamiento de Nelson Villegas con Bernardo Jaramillo se inició gracias a su trabajo en el Semanario Voz, en la época de mayor persecución y violencia política que debieron sufrir quienes soñaban con una Colombia diferente. El candidato de la UPE era pardo leal y mata la pardo leal, entonces le toca a Bernardo asumir la presidencia de la UPE y después en un pleno de la UPE lo designan al candidato por la Unión Patriótica, entonces ahí empieza la campaña en el 89. Ese país era muy chévere, muy buena gente, muy carismático, tenía mucho carisma, a todas partes donde llegaba infundía respeto. Y cuando hablaba era muy claro, muy claro en los planteamientos, incluso él tuvo problemas con la gente del mismo partido, porque en un discurso que le hizo el Ibagué, famoso, por ahí está todavía, afortunadamente, él le dice al movimiento armado que no, que ya eso está mandado a recoger, que entreguen las armas y que pongan a luchar por las ideas, lo que pasó 30 años después. Nelson aún recuerda los momentos previos al asesinato de Bernardo Jaramillo, los cuales no quedaron registrados en sus fotografías, pero sí en su memoria. Él me había prestado una cámara que tenían, una Camil, para que yo le enseñara a manejar a la compañera de él, pero a mí me mandaron a cubrir la entrega de armas del M-19 a Cauca. Entonces, yo les pedí prestar a la cámara, porque uno en esa época andaba, una cámara con un rollo blanco y negro, otra cámara con diapositivas, otra cámara con colota. Sí, cuatro horas antes de que lo mataran, los vimos en la sede de la Unión Patriótica, para entregarle la cámara, y se la entregué. Y a las 24 horas, él iba para Santa Marta con la compañera a descansar ese fin de semana, y pues yo estaba en el periódico cuando, que el atentado, que salió, que nada, nada, nada. La exposición Venga a esa mano país estará abierta al público hasta el 15 de agosto en la Casa de las Memorias, ubicada frente a la Iglesia La Merced. Un aporte que permite dignificar a las víctimas del genocidio de la UP y visibilizar una historia que nunca se debe repetir.